Ya no lloré muchos años, ya no puedo más, todo mi llanto hubiera llenado, el más grande mar, y ahora quiero, volver a empezar, todos merecemos, otra oportunidad, te quiero olvidar, ya no quiero sufrir, vivir de recuerdos, no me hace feliz. Es que el fantasma de tu amor, siempre me persigue, en cada rincón, en cada momento, doquiera que voy, quiero tener, otra ilusión, compartir mi almohada, con mi nuevo amor, quiero vivir, sin pensar en ti, la vida es muy corta, como pa' sufrir. La vida es muy corta, como pa' sufrir, sin pensar en ti, la vida es muy corta, y la vida es muy corta, como pa' sufrir. Te quiero olvidar, ya no quiero sufrir, vivir de recuerdos, no me hace feliz. Es que el fantasma de tu amor, siempre me persigue, en cada rincón, en cada momento, doquiera que voy, quiero olvidar, que te conocí, abriste una herida, un gran dolor, me hiciste sentir, y ahora el tiempo, me ha hecho cicatriz. Ya te lloré, muchos años, ya no puedo más, todo mi llanto hubiera llenado, el más grande mar, y ahora quiero, volver a empezar, todos merecemos, otra oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.